Una destapadita para verla. ¡Papá, déjame ver los pelotos de ese! ¡Mamá! ¡Hacé que se vaya! ¡Guau! Este tipo no sé cómo hizo, pero fue jugador, estudió medicina, fue campeón del mundo. Y el orgullo es de que vos trabajes de lo que te apasiona y de lo que te gusta. ¡Gracias!